Ahora recuerdo todo el día que me quedé a tu barrio Y no me has dejado el mundo conmigo buscando En el mundo pasado en el mundo en el centro del camino Y no me has dejado el mundo conmigo, no quería nada contigo Luego pasó un rato y me dijiste que la madre a alguien preguntaba Y del muchacho nuevo que en el barrio se volaba Con ella se te se lo sentí muy bonito Y yo para otro lado, me vienes de que con tu amiga me ayudaras Porque te guían los chavales que me acompañaban Y en mi corazón te juro que me arrepiento También recuerdo que en mi mejor amigo Quería ser tu novio, pero tú no Y yo de lo cual mirarte con cariño Fuera de él, y se quedará por tu amor Y yo por tu mejor amiga Abandonando el pecho que me vería Y tú haciendo cualquier cosa por no seré Y el amor que por ella existía Y como es la vida Después que tú hace tiempo que le debí hablar Porque tú no puedo tener cuando te abre mi mar Y el amor loco de otros manos O sea, tú con él y yo con ella Este amor se equivocaba O sea, tú con él y yo con ella Era los novios cruzados Y yo con él y yo con ella La doctora Eveli Muñoz Y Samy King Y Gainis Aébago, con cariño Aébago, con cariño Y el amor se acompó De nada, las cosas no fueron cambiando Y amigo quería conmigo Y no lo pidíamos atado Después que todo se supo Que estuviste a margar Y yo también hice lo mismo Y ya me estaba enamorando Y luego toqué a mi Quería volver a ser mi amiga, eso de chiquito Y que quería ser mi novia, alguien le dijiste Porque poco a poco te fuiste enamorando Más de lo que existes, y ya los dos acabamos más que cagados Era lo más bello que nos había pasado Y de mi pareja volviendo a mi brazado Nos dependieron como todo en la vida Y entre esas flores que te pierde más Y lo después de si trae en tu vida Y que te amas, apenas ves vencabra Y yo no me he cambiado, no se ya siempre vi mi novia Con toda diferencia que te dan tus besos Y que... Me he olvidado Gracias por estar amigado Y compartir tus sueños conmigo O sea, no es tierra de humildad Tú ya no somos, no me has cruzado O sea, no con él, ni yo con ella Equivocados O sea, no con él, ni yo con ella El amor no me ha cruzado O sea, no con él, ni yo con ella Estamos equivocados O sea, no con él, ni yo con ella Bueno, ¿y qué estábamos pensando?